Iniciamos en este momento. Bien, compañeras, quien gusta continuar, puede hacerlo. Voy a dar lectura al enunciado de AHA que a su letra dice, Adictos a un Hombre Anónimas es una comunidad de mujeres que comparten sus mutuas experiencias, fortaleza y esperanza para ayudar a otras mujeres a recuperarse de la obsesión por un hombre. El único requisito para ser militante de AHA es el deseo de dejar de controlar a su hombre. Para ser militante de AHA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AHA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrias y ayudar a otras mujeres a alcanzar el estado de sobriedad. La literatura y nuestra propia experiencia nos ha enseñado que esta enfermedad no es exclusiva de mujeres. Es por eso que los varones que son adictos a una mujer y desean recuperarse, son bienvenidos a la comunidad de AHA, invitándolos a participar en un horario de varones. Cuando la enfermedad es la adicción a las relaciones, es necesario que hombres y mujeres trabajemos en grupos separados. Robin Norwood. Y bueno, pues muchas gracias. Les estamos dándole la bienvenida al psicólogo José Carlos Escamilla. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra solicitud al compartimiento del día de hoy, que el tema es el doceavo paso. Estamos cumpliendo dos años. Es un grupo que se aperturó hace dos años ya. Dejó de funcionar y gracias a las compañeras foráneas que han estado trabajando en línea y han hecho sus aportaciones de una séptima tradición, hemos podido volver a abrir esas puertas de esa fuente de vida aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues adelante. Bienvenido. Gracias, muchas gracias al grupo Itzaed de Adictas a un Hombre Anónimas. La verdad es que tuve la oportunidad de hacer unos años de compartir a una agrupación de estas. y bueno, realmente es interesante el trabajo que llevan a cabo porque puede haber confusión lo que es adicta a los hombres. No, no es adicta a los hombres, es adicta a un hombre, a uno en específico, como me lo explicaron en esa ocasión, que la verdad, yo en lo particular, pues desconocía de estas agrupaciones y que bueno, cuando me empezaron a informar cómo trabajaban ustedes, los principios, cómo los llevaron a cabo, la verdad es que me llamó la atención interesante y pues la verdad es que están llevando un buen trabajo por bien de ustedes mismas también. Y me invita con el tema del doceado paso. El doceado paso que nos habla que después de haber conseguido un despertar espiritual como resultado de la práctica de estos pasos, aparte de que si vive una alegría de vivir, pasan el mensaje a aquellas mujeres adictas a un hombre que todavía están sufriendo. Bueno, tanto ellas como el hombre. Tanto ellas como el hombre. Y bueno, esto es bien importante. Esto es bien importante porque porque el estar, el ser adicta a un ser humano, a un ser humano, la verdad es que es un infierno. Un infierno por ambas partes. Un infierno por ambas partes es porque cuando tú coartas la libertad de otro ser humano, pierdes también tu propia libertad. Pierdes también tu libertad, pierdes también ese deseo y esa, ese deseo de vivir, ese deseo de compartir con otro ser humano. Te mutilas, te mutilas las alas, te mutilas los ojos, te mutilas los oídos. Y no vivir con un ser humano, sino vivir para ese ser humano. La verdad es que se convierte en un infierno. Se llega a una agrupación hasta que la persona se da cuenta del gran sufrimiento que tiene y que presenta tanto él como la persona que dice amar. Porque ese es el principal problema. El problema es que creemos que amamos. Creemos que amamos. Creemos que lo que uno está sintiendo lo confunde uno con amor. Que en la gran mayoría de las ocasiones no es amor, lo que tengo es miedo. Confundo el miedo con el amor. Me confundo ese miedo con el amor y desafortunadamente vamos a través de la vida en relaciones que se vuelven destructivas, que se vuelven disfuncionales. Vamos a través de la vida con ese concepto de creer que lo que yo estoy sintiendo es amor. de creer que lo que yo estoy viviendo es un amor imposible y pareciera ser que fuerzas divinas están en mi contra para que yo pueda ser feliz. Para que yo pueda ser feliz. Y bueno, a través de que se empieza a crear conciencia. Conciencia que a veces no la tenemos y a veces la confundimos. A veces la gente me pregunta y realmente esto que siento es amor y qué triste haber tenido que decirle a las personas esto que tú estás viviendo y que tú estás sintiendo no es amor. Eso que tú estás sintiendo no tienes ni siquiera la menor idea de lo que es amar a otro ser humano. Qué triste, qué triste, pero qué triste tener que darte cuenta que eres un ser humano que no sabes amar. Qué triste que no has vivido con un ser humano sino que has vivido para un ser humano y que te has olvidado de ti, que te has olvidado de tus sentimientos, de tus pensamientos, que te has olvidado de tus necesidades, de tus metas y de tus proyectos con la intención y el propósito de mantener a un ser humano atado a ti y no por miedo ni siquiera para compartir sino controlar y con una intención y un propósito creer que al lado de ese ser humano vas a ser feliz. Tiene dos nombres. Bueno, tiene, pues le pueden poner muchos nombres, relaciones tóxicas, le pueden poner relaciones dependientes, relaciones codependientes. En realidad el término, el término clínico se llama trastorno de la personalidad dependiente. Trastorno de la personalidad dependiente o también se llama o el otro caso que es síndrome de carencia afectiva. Síndrome de carencia afectiva o también le podemos poner el nombre que también es un término clínico trastorno de déficit de amor hacia mí misma. Trastorno de déficit de amor hacia mí mismo. Que, bueno, clínicamente así están estipulados. Que, bueno, ya la gente le pone nombres como toxicidad, relaciones tóxicas o que eso se prolifera mucho por la web, por las redes sociales. y como un trastorno que es o como un síndrome que es tanto el dependiente como el codependiente, pues nos lleva a tener una serie de síntomas que llevan al individuo progresivamente a estar sufriendo. Y siempre enmascarado este, enmascarada ese propósito con amor. Cuando sabemos de antemano que no es amor. No es amor lo que estás viviendo. No es amor eso que estás sintiendo. No es amor eso que estás haciendo. No es amor. Y algún día la persona se va a dar cuenta. Algún día se va a dar cuenta pero mientras el individuo siga inconsciente y dormido no se va a percatar. No se va a dar cuenta. Sigue con ese concepto obsoleto primitivo e ignorante de saber lo que es amor y pensar que lo que ella tiene es un amor hacia esa persona. Pero está muy lejos de entender de lo que es el amor. Está muy lejos de lo que es saber amar a un ser humano cuando ni siquiera se ama a sí misma a la persona. Pero bueno tendrá que caminar ese camino tendrá que irlo entendiendo a través de experiencias que un día la llevan a una agrupación que acertadamente ustedes como ustedes que están que lo están llevando a cabo este este tema de adictas a un hombre hasta que llega un momento que ustedes dicen creo que necesito ayuda ya no puedo. por más que has tratado de controlar como yo les digo por la buena siendo complaciente haciendo cosas que ni yo que ni yo en otro sentido haría siendo complaciente haciendo cosas que tú no harías ni siquiera ni siquiera te las piden ni tú lo haces con tal de complacer a otro ser humano no viviendo para ti sino viviendo para otro ser humano olvidándote de tus necesidades de tus proyectos olvidándote de de todos esas esas de todas esas situaciones que en algún momento te llevaban al entusiasmo que en algún momento te llevaban a la alegría que en algún momento te te despertaban hoy te mantienen gris oscura ya no te entusiasman ya no te emocionan y poco a poco vas perdiendo ese deseo de vivir poco a poco vas sintiendo como aunque las personas aunque las personas hagan lo que tú esperas estén a tu lado sigues sintiéndote vacío sigues sintiéndote sigues sintiendo ese agujer en el alma aún estén a tu lado si están si no están a tu lado buscas y si no están a tu lado de todos modos sufres porque estén contigo y tratas tratas de de mantener control como decía por una por la buena o por la mala como dice la gente ya sea siendo complaciente agradable brillante y generosa con la persona o a través del control sometimiento enojo manipulación y todo con la con tal de que la persona esté a tu lado esto es una locura es locura en realidad es realmente un trastorno mental y que como todo trastorno mental necesito un tratamiento hasta que llegan a una agrupación como esta y es a través de la práctica de los pasos que la persona va despertando a través de la práctica de los pasos la persona va despertando y se empieza a percatar o dar cuenta que no era como él o ella lo creía y digo él porque también están dependientes a una mujer que es la contraparte de su agrupación aún no tenga a mi lado de todos modos sigo sufriendo paulatinamente vamos despertando a través de la práctica de los pasos y a través de la práctica de los pasos se va elevando mi nivel de conciencia hasta que llegamos a ese doceavo paso este doceavo paso me habla precisamente de haber despertado espiritualmente claro despiertas espiritualmente y cuando despiertas espiritualmente y cuando despiertas espiritualmente le das cuenta que quien vivió que quien vivió anteriormente no eras tú no eras tú yo en ocasiones se los he explicado que triste que en tu vida no existas que triste que en tu vida tú no existas que triste que en tu vida que no le has puesto existencia porque vives dormido o vives creyendo que estás despierto porque también no porque vayas a un grupo significa que eres despertado a veces nada más cambiamos de amo pero seguimos siendo perros es lo que pasa el alcohólico el alcohólico a veces deja la botella la tapa pero cambia de problemática cambia de problemática lo mismo pasa con el adicto lo mismo pasa con el jugador compulsivo a mí no sucede en los grupos de coda que bueno ya no controlo esta relación ya no controlo a mi mamá ya no codependo ya no pienso que soy indispensable para estos pero ahora suelto al marido y ahora agarro a los hijos o suelto a los hijos y ahora agarro a mis compañeros y entonces me vuelvo codependiente ahora de los de los compañeros y ese es un gran problema ese es un gran problema de estar yendo a un grupo y no practicar los pasos por eso bien lo dice el doceavo paso habiendo despertado por la práctica de estos pasos o sea si usted no practica pasos no va a despertar usted va a seguir dormido si usted no practica pasos va a seguir creyendo que está despierto y y en realidad lo único que está haciendo es estar roncando por eso hace ruido si no hay práctica de paz usted va a seguir durmiendo y lo único que está haciendo es condonar su enfermedad su enfermedad nada más la está condonando y que es condonando la está comprimiendo nada más y un día va a explotar que es el efecto que hace un condón nada más contiene usted nada más lo está conteniendo pero tarde o temprano va a explotar se trata de que usted se recupere no que usted viva abstemia se trata de que viva sobria que tenga una alegría de vivir como lo dice el doceavo paso ahora es a través de la práctica de los pasos que usted va despertando con los tres primeros pasos y lo dice ahí a través de la práctica de esos doce pasos en los primeros pasos usted se dio cuenta que usted había hecho de un mortal su Dios y es que es cierto los seres humanos las mujeres por ejemplo a cualquier y lo voy a decir a cualquier estúpido barbón lo llaman Dios se incan ante cualquier estúpido barbón lo ves y lo haces tu Dios no te das cuenta que previamente tenías que reconocer esa incapacidad que tú eras adicta a un ser humano que no nada más se es adicta a una sustancia que no nada más se es adicta a una a una situación como por ejemplo lo que son adictos al juego que es adicto a una situación o el alcohólico que es adicto a una sustancia que también podemos ser adictos a un ser humano y que ese ser humano al cual yo soy adicto cada que estoy con ese ser humano me olvido de mí me pierdo me olvido me desconecto de mi pensar de mi sentir y de mi actuar me olvido de mis metas de mis proyectos de mis necesidades me olvido totalmente y ese miedo y ese miedo y angustia de que algún día se vaya me deje me cambie o muera genera una angustia en ese ser humano tener que reconocer esa incapacidad claro que cuesta y no es a través de una serie de acciones fallidas frustrantes y dolorosas que el ser humano dice ayúdenme ya no puedo y entonces llegamos a ese primer paso donde la persona tiene que reconocer que es incapaz que es incapaz de ser ella estando con ese ser humano y que tampoco lo permite vivir a ese ser humano vamos matamos a quien más decimos amar en el segundo paso la persona tiene que percatarse lo que yo mencionaba hace unos momentos que hicimos de ese ser humano nuestro Dios que creíamos que en manos de él estaba mi felicidad que creímos que en ese ser humano él él era un una entidad que iba a llenar ese vacío que había en mi alma y como yo lo he mencionado y que culpa tiene ese ser humano de tus carencias con las que creciste y que culpa tiene ese ser humano que hayas crecido carente de atención protección y afecto de un papá y que culpa tiene ese ser humano de que lo hayas hecho tu Dios cuando él nunca te dijo soy tu Dios que culpa tiene que culpa tiene ese ser humano que prácticamente le estoy exigiendo que llene los vacíos que yo estoy cargando que culpa tiene ese ser humano y entonces viene un tercer paso donde te te descondicionan un tercer paso donde tú a través de esta práctica del programa sustituyes a ese ser humano por un verdadero poder superior y señalo para arriba porque hablo de superior donde antes creía que solo él a quien le había puesto mi vida y mi voluntad al cuidado de él ahora necesito una entidad superior a mí a la cual yo le voy a poner mi vida y mi voluntad en ese tercer paso y donde en vez de estar al tanto de lo que él haga diga, piense o siente a quien le habla a quien no le habla a quien es su amiga a quien es su amiga por qué le habló por qué la saludó por qué no está conmigo por qué prefiere a su madre por qué prefiere aquello por qué sus hijos etcétera, etcétera yo tengo que darme cuenta que el problema no es él el problema es lo que yo siento y lo que yo pienso cuando estoy con él el problema es lo que yo hago y digo cuando estoy con él el problema es cuando yo estoy con él en qué momento bueno, sí cuando estoy con él me olvido de mí me olvido de mis necesidades me olvido de mis de mis metas de mis proyectos pero ya llegó alguien verdaderamente superior llamado Dios a quien a él le voy a poner mi vida y mi voluntad donde le podré donde podré entender que el que me va a dar esa tranquilidad y placer y gozo de vivir no va a ser ese ser humano va a ser un Dios cuando antes creí que ese ser humano me hacía feliz cuando creí que ese ser humano me daba tranquilidad me daba seguridad me daba entendimiento no él no es Dios ni es tu padre no es tu padre él no es su responsabilidad de estar a tu lado él no tiene la culpa de tus vacíos y de tus agujeros que tienes en el alma él no entonces en ese tercer paso en ese tercer paso buscamos un ser supremo donde a él si le vamos a decir señor esto estoy pensando esto estoy sintiendo cuando estoy con él esto pienso y esto siento cuando no estoy con él donde él me va a dar esa tranquilidad que yo consiga esa tranquilidad que yo consiga pero con un poder superior real no con ese ser humano no con ese ser humano donde podré decirle a ese poder supremo tú donde podré decirle a ese ser humano tú tú no eres el responsable de mis carencias porque cuando te conocí empecé a sentir algo tan bello y tan maravilloso que yo creí que era amor y no era amor lo único que hiciste con tu presencia con tu presencia era compartir si está enfermo o no está enfermo eso es lo de menos a mí no me interesa si tú estás sano o estás enfermo aquí lo importante es eso que yo empecé a sentir cuando te conocí y creí que esto que sentí cuando te conocí yo le puse amor y lo único que sentí fue una tranquilidad de una de una mente que estaba totalmente loca llena de ansiedad lleno de ansiedad lleno de angustia lleno de ansiedad lleno de angustia y llegué y te conocí y se calmó esa ansiedad se calmó esa angustia te conocí y empecé a sentir que era importante para alguien porque yo sentí que no le importaba a nadie pero principalmente yo no me importaba a mí donde sentí que era valiosa porque alguien me volteaba a ver y eso que sentí que fue calmar mis complejos mi devaluación mi baja autoestima mi angustia y mis temores a eso yo le llamé amor y no el amor y quise repetir una y otra vez tomar de eso que sentí cuando estuve contigo las primeras veces hasta que lo vas entendiendo durante la práctica de esos pasos te das cuenta que eso que sentiste en un principio no era amor fue una sensación que siempre quisiste y que te volviste adicta a la sensación te volviste adicta a la sensación y creíste que esa sensación solo te la podía dar él por eso tu obsesión y ficación fue hacia él y siempre con la esperanza de algún día volver a sentir eso que se estaba sintiendo siempre con la idea de que algún día lo voy a volver a sentir como lo sentí los primeros años y entonces un día descubres que puedes sentir esa tranquilidad no estando con él a través de la práctica de los tres pasos un día descubres que a través de la práctica de estos tres pasos puedes conseguir eso que sentiste con él pero ahora conectada con un poder supremo y cuando lo pudiste conseguir y además aprendiste a satisfacer tus necesidades como dice Eric Fromm hasta que un ser humano no aprende a satisfacer todas y cada una de sus necesidades físicas, mentales y espirituales no podrá decirse no podrá decirse que se haya convertido en un amante activo claro el objetivo es que te conviertas en un amante activo no en un amante receptivo quiero denme ayúdenme quiéranme mi yo no te vayas no te dejes abrázame escríbeme porque le mandas un mensaje todo para acá pero cuando aprendes a satisfacer tus necesidades físicas, mentales y espirituales y esto es en este paso primero, segundo y tercero entonces ahora si puedes decir que eres un amante activo que puedes compartir con otros porque has aprendido a dártelo a ti mismo y un día vas a aprender a compartir con otros lo que te has dado a ti y otro día a través de que vas evolucionando esta práctica descubres que ahora puedes de vez en cuando dejar de darte para darle al otro puedes darle la libertad bueno no darle porque el libre ya es puedes respetar la libertad de otros y respetarle la libertad a ese ser humano es empezar a ser libre tú y un día tuviste que ponerte a escribir el por qué el por qué el por qué te enfermaste como te enfermaste y un día te pusiste a escribir un cuarto paso pero bien no los pasos pedorros que luego dicen que es el cuarto y quinto no, no, no bien un día te pusiste a escribir por horas por días sobre ti donde tuviste que darte cuenta y reconocer tus faltas donde te diste cuenta que eres una mujer que vivías muy endeudada mental y emocional y espiritualmente donde te diste cuenta que vivías con mucha culpa y que esa culpa nos llevaba a sentirnos muy devaluados acomplejados donde pensábamos que si no era él no iba a ser nadie porque quién se iba a fijar en este ser humano que tiene guardados muchos secretos y que en ese momento había que develar esos secretos al menos reconocerlos escribiéndolos posteriormente tuviste que compartirlo con otro ser humano y había que ahora sí develarlos al revelar esos defectos empezó mi ego a reducirse a caerse esa máscara de lo que creí que era o que quise aparentar que era para realmente mostrarme quién era yo darme realmente quién era yo y de todo lo que hice con tal de conseguir el amor de ese ser humano cuántas veces lo engañé y lo hice por rencor cuántas veces lo traicioné cuántas veces cuántas veces por buscar el amor de ese ser humano le mentí lo engañé cuántas veces a ese ser humano lo lo traicioné y todo lo que hice con tal de que él estuviera a mi lado y un día había que confesarlo a alguien y lo tuve que confesar un día lo tuve que sentarme con otro ser humano a leerle revelarle aquello que ya había reconocido y el otro ser humano sorprendentemente nunca me reprochó nunca me recriminó simplemente 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 ese ser humano me escuchó y te explica te explica lo que hiciste porque lo hiciste te explica que no tienes que sentirte culpable hiciste lo que creíste que era conveniente simplemente tú tenías un concepto equivocado de pareja un concepto equivocado un patrón que seguramente aprendiste en tu infancia al ver a tus padres relacionarse un concepto equivocado creyendo que amar era lo que sentías y amar es más que un sentir es una decisión consciente y que por esas por esa ignorancia con la que tú creciste te la pasaste te la pasaste obsesionada con ese ser humano y todos tus robos todas tus mentiras todos tus resentimientos todos tus engaños toda tu traición todo lo que humillaste algún día el creador necesitaba escucharlo de ti a través de otro ser humano algún día tenías que hablarlo y al hablarlo te empezaste a liberar empezaste a caer de rodillas mirando hacia el suelo pero con el espíritu en alto yo le llamo caer para levantarse esa caída estrepitosa que te lleva a lo más sublino hasta que te liberas de esa deuda tan grande posteriormente vino un sexto y séptimo paso y en ese sexto paso descubriste que tenías un sistema de creencias que sostenían esos defectos que en algún lugar habías aprendido ese concepto de amor seguramente los cuentos de hadas que a veces escuchamos en la niñez nos llevaron a tener la idea de que y por siempre fueron felices y no no porque la felicidad es muy subjetiva porque la felicidad es un estado individual porque la felicidad simple y sencillamente es algo que te lleva a ser pleno cuando te vuelves un ser humano funcional y te ayudas a ti mismo a evolucionar y que evolucione todo lo que está a tu alrededor y no lo habías hecho tu sistema de creencias empieza a hablar a ver de donde creíste que selar a un ser humano era por amor por ejemplo de donde sacaste la idea que extrañar a un ser humano era por amor mentira cuando tu extrañas a un ser humano no es por amor es por ignorancia la palabra lo dice extraño extraño desconocido extraño no lo conoces por eso lo extrañas quien te dijo que los celos era amor jamás no es más que una manifestación los celos los celos irracionales porque hay celos racionales los celos irracionales esos por los cuales sufriste más por lo que te imaginabas que en sí por lo que pasaba no era no era más que tu miedo a que otro ser humano le diera a tu pareja lo que tú o no sabías o no querías dar por manipulación y control los celos descubriste que no era amor o sea ese tipo de sistema de creencias ese sistema de creencias que te hace pensar que porque eres su esposa tienes que solucionarle los problemas no él quiere una compañera no quiere una mamá él quiere una compañera no quiere una niña para niñas por eso tiene a sus hijas y entonces en tu sistema de creencias se abre un abanico de ideas cuando descubres el por qué inclusive llegabas a discutir o a pelear con tus hijas si la primogénica era mujer claro como en el alcohólico que su pelea es con su hijo primogénito que no es que generalmente se pase no frecuentemente sucede a través de tu sistema de creencias es como tú te empiezas a dar cuenta a través de tu sistema de creencias cómo y por qué estaban sostenidos tus defectos de carácter los defectos de carácter son aprendidos el temperamento no nacemos con él pero los carácter el defecto de carácter son aprendidos dónde los aprendiste quién te los enseñó y no es que se hayan puesto en el pizarrón a enseñarte mira hija esto esto no 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 fue a través de una educación explícita fue a través de una educación implícita dónde lo aprendiste y así ir trabajando tus defectos de acuerdo como tú piensas que vas sufriendo o te están llevando a la desgracia posteriormente viene un octavo y noveno paso con el cual descubres por qué tus relaciones están torcidas y te das cuenta que los resentimientos no son más que un mecanismo de defensa que has usado para justificar tu proceder que te ha generado tanta culpa te resientes por sentimientos de culpa y después empiezas a aprender a perdonarte y a perdonar a los demás a entender que detrás de cada ser humano hay una historia a entender que detrás de cada ser humano hay una historia de carencia de dolor y de miedo de angustia y dejas de tomar las cosas como personales dejas de tomar las cosas personales la verdad es que entiendes y sientes compasión por otro ser humano la gente no lo hace por lastimarte lo hace porque es lo que tiene en sus manos para ofrecerte y aprendes a perdonarte perdonando mejoras tus relaciones ahí aprendes verdaderamente lo que es amar amar sin necesitar porque cuando necesitas tú no amas amar no es necesidad amar es compartir con otro la felicidad que he descubierto estando conmigo mismo aprendo a ser libre dejando libres a los demás y luego vino el décimo paso donde a través de una vigilancia constante mantengo a raya la enfermedad que de vez en cuando todavía trate de dar muestras de vida esa inconsciencia donde todavía de vez en cuando me salen los defectos o me salen mi sistema de creencias antiguo y obsoleto para para querer regresar y seguir reinando pero para eso sirve el décimo paso para hacer una vigilancia diaria de mí mismo y poder resarcir el daño al día siguiente el onceavo paso el onceavo paso es un portal a la divinidad porque ahí es donde descubres que a través de la oración y de la meditación puedes conseguir el vacío la nada que es lo que se consigue para conseguir para conseguirlo todo no puedes conseguir nada si no existe la nada no puedes conseguir si no vacías tu bodega y el vaciarte la bodega a través de la meditación a través de ir reflexionando en estado de meditación aprendiendo a controlar tu mente para que ya tu mente no te controle con ejercicios de meditación a través de la meditación de tus acciones a través de meditación de tus palabras a través de la meditación de un axioma a través de la meditación de una revelación porque se convierten en revelaciones a veces yo tuve la oportunidad cuando estaba en ese proceso de estar compartiendo en los grupos y a veces yo tenía dudas en aquellos ayeres sobre mí mi situación lo que vivía mis hijos en fin y me invitaban a compartir y mientras yo estaba compartiendo de repente venía una revelación pum sin darme cuenta al estar hablando me escuchaba y me daba cuenta que había dicho algo que yo necesitaba escuchar eso solamente lo consigues a través de aprendiendo a orar orar no rezar orar platicar con tu Dios pero con el tiempo descubres que Dios está dentro de ti con tu Dios interior y ese Dios interior te habla como en varias ocasiones a mí me habló mientras yo estaba compartiendo me hablaba mientras compartía o me hablaba con hechos con experiencias o a través de lo que yo miraba leía o veía en la calle como experiencia pero no es a través del onceavo paso a través de la meditación y a través de la oración no rezos oración platicar con tu Dios interior y a través de la oración y la meditación descubriste que Dios nunca estuvo fuera estaba dentro de ti que tu voluntad y la de Dios era la misma solo que había un agente un fantasma que nos impedía conectarnos con mi Dios interior y ese era el ego ese niño o esa niña que está en mi interior sufría y que quería voluntariosamente actuar y que me gobernó durante muchos años para poder controlar a ese ser humano y creer que él me iba a dar la felicidad y llegamos al doceavo y cuando llegas al doceavo después de ese recorrido verdadero recorrido por eso dije la práctica del programa no estar en un grupo haciéndose güey no, no práctica de programa no ir al grupo a hacerse güey subirme a la tribuna a vomitar pendejadas y con el padrino y que me diga su punto de vista que está igual o peor de jodido que yo o que es padrino solamente porque es de tiempo porque el pendejo ni siquiera los pasos ha practicado que de esos hay muchos 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 creen que practicar un programa es estar escuchando a un atarantado llamado padrino que me diga lo que yo tengo que hacer o sea nada más cambio de amo pero sigo siendo perro no la práctica del programa te invita a que seas libre y que dependas de un dios y dios se manifiesta en cualquiera no en un jodido perdón no en un padrino en el doceavo paso hay una alegría porque volteas atrás y dices esa fui yo y esa ya no existe porque tuviste que morir para vivir porque tuviste que darte cuenta que había que someter ese ego que para qué para destruir a la a la a esa mujer que dependió tanto de ese ser humano y que hoy entiendo que la mejor manera de amar a ese ser humano es dejándolo libre y que si está conmigo voy a ser muy feliz y que si no está conmigo también voy a ser feliz porque mi vida ya no depende ni mi felicidad de él hoy depende de un ser supremo un dios un poder superior y eso te da una alegría una alegría que le hemos llamado yo le he llamado yo le he llamado el amor ágape del que hablaba el maestro de maestros Jesús de Nazaret ese amor ágape que es la alegría el entusiasmo por estar aquí donde estoy contigo soy feliz y sin ti también soy feliz donde empiezo a amar lo que tengo y amar lo que hago donde amas tu trabajo y por lo tanto tu trabajo te va a amar donde amas tu agrupación porque fue el templo donde tú aprendiste a vivir a donde descubriste quién eras tú y que se merece lo mejor de ti donde hoy aprendes a vivir con esa alegría de vivir que implica observar la belleza de un paisaje la belleza de un ser humano la belleza de la vejez inclusive ver la belleza de las lágrimas de un ser humano que ahora está sufriendo por otro ser humano y poder acercarme y ver esa belleza y decir gracias Dios por permitirle a ese ser humano llegar a la agrupación bienvenida todos son bienvenidos gracias Señor por permitirme escuchar a este ser humano como en algún momento me escucharon a mí poder tenderle la mano a ese ser humano como en algún momento me la atendieron a mí poder enseñarle a ese ser humano que está sufriendo por su corta visión por su ignorancia pero que puedo hoy tenderle la mano y decirle yo también vi el mundo como tú lo viviste yo también creí que si él se iba yo me iba a morir yo también creí al igual que tú que era amor lo que sentía por ese ser humano yo también al igual que tú no dormí sufri tomé medicamentos me alcoolicé me fugué con otras personas para sacarlo de aquí de mi alma yo también hice todo lo que lo que me estás platicando que estás haciendo por ese hombre yo también pero llegaste al lugar y al puerto seguro donde vas a aprender a vivir y te vas a dar cuenta que el problema no es él que el problema nunca fue que el problema estaba dentro de los otros que el problema era esa niña de seis, ocho diez años de edad que creció con un padre ausente que creció con un vacío en el alma siempre mendigando el cariño y el rechazo de papá y de mamá esa 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 fue ahí empezó todo en esa infancia ahí empezó todo cuando veía como mi madre lloraba por un hombre cuando veía como mi madre permitía golpes insultos humillaciones y desprecios con tal de que nuestro padre no se fuera o con tal de que la familia siguiera ahí aunque fuera una familia disfuncional así empezó todo pero hoy que lo puedes ver hoy que estás de este lado hay una alegría hay un entusiasmo hoy sabes que puedes ser feliz con él o si de él hoy sabes que quien sea lo más importante no quiero alguien que me ame hoy quiero alguien a quien amar porque hoy sé que lo que me va a llenar no es que me amen es que yo ame empezando a mi misma y claro el doceavo paso es ese cierre y tú lo puedes ver porque la persona que ha recorrido ese camino y que es feliz está sirviendo amando comparte porque sabe que el punto importante para ser feliz y mantenerte sobrio es compartir dar servir amar no esperar a que me amen como un día se los platiqué de este cuento de Anthony de Melo cuando descubres que ya no tienes por qué estar viviendo como siervo hoy eres un tigre ya deja de vivir como siervo conviértete en tigre pero para que te transformes en un tigre tienes que hacer un recorrido y el doceavo paso nos habla después de haber despertado después de conseguir un despertar espiritual a través de la práctica de estos doce pasos entonces transmitimos a otros claro pero empezando por quién con nosotros mismos empezando por quién para nosotros mismos es un trabajo claro que es un trabajo claro que no va a faltar quien te quiera ahorrar ese camino no va a faltar quien te diga agarremos un atajo con dos pasos no cuarto y quinto paso no te sirve de nada si no sabes practicar los tres primeros no puedes ir a reparar daños cuando no has trabajado con tus defectos en sexto y séptimo y no puedes trabajar sexto y séptimo si no hay un reconocimiento profundo de tu de tu manera de vivir cómo vas a pasar el mensaje a alguien si todavía tienes una vida pedorra y enferma cómo vas a pasar el mensaje si no hay todavía algo que sostenga tu palabra que son hechos tiene que haber hechos primero no puede ser que la semana pasada eras una enferma y en esta semana ya eres madrina no puede ser que porque tienes dos tres se te ponga una etiqueta de madrina la madrina y el padrino solamente son madrinas y padrinos cuando madrinan y apadrinan después de ese momento son unos compañeros más punto compañera más punto pero es a través de ese recorrido y el doceavo paso lo puedes ver en esa alegría de vivir de hecho a través de la práctica de esos pasos es como puedes mejor practicar tus tradiciones y tus conceptos ¿por qué? porque alguien que sabe que la felicidad está dentro de ti no está afuera puede y está alejada del poder el prestigio y el dinero no lo quiere porque sabe que el poder hace daño es más no sirve al menos ahí no sirve el doceavo paso es la transmisión de ese mensaje pero no es a través de tu palabra es a través de tus hechos no es a través de tener una habilidad para poder persuadir a otro ser humano no es a través de tu manera de vivir que un día se acerquen a ti y te digan no sé qué estás haciendo pero te veo diferente en tu manera de moverte en tu manera de actuar en tu mirada en eso en eso es donde veo tu cambio dime a dónde estás yendo ah estoy yendo adictas a un hombre anónimas llévame quiero de eso que tú estás probando quiero vivir eso que tú estuviste viviendo quiero de aquello que encontraste y que te ha llevado a estar como hoy te veo ahí el doceavo paso es eso es hechos es la alegría de vivir es entender que no es transformar nada externo ni a un ser humano todo está en mi interior muchísimas gracias gracias y bueno pues hagan sus preguntas las personas del grupo de AHA y pues con gusto si podemos las podemos responder con gusto las respondemos muchas gracias doctor quien guste puede hacer sus preguntas compañeras adelante sin miedo sin miedo a nada que peor estuvimos dicen que no que ya que ya estaban recuperadas ya sé que las te hagan verbales o por escrito yo doctor buenas noches buenas noches te escucho tu nombre es Adriana soy Adriana adicta a un hombre de la ciudad de Puebla te escucho Adriana saludos a Puebla gracias gracias doctor antes que nada me da un gusto escucharlo y un gusto saludarlo por toda esta orientación para una mujer tan adicta como yo este doctor pues mi pregunta es quisiera saber si fui tan dependiente tan adicta a un ser humano para que llenara todos mis vacíos mis carencias entendiendo que tengo que trabajar todo eso entonces necesito depender más de un poder superior para darme amor a mí misma si nada más se hace la sustitución aquello de lo que dependí y de la cual fui incapaz donde se desarrollaron todas mis incapacidades lo tengo que sustituir por Dios antes de decir bueno puse mi vida y mi voluntad al cuidado de mi marido bueno ahora pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de un Dios ya no de él ahora el que me va a dar paz interior va a ser Dios no él esa es la diferencia que ahora va a ser a un Dios no a ese pobre ser humano que con trabajos se podía amar a él mismo ahora es a Dios eso sí doctor pues muchas gracias de que Adriana que tengas muy buenas noches gracias un fuerte abrazo bendiciones doctor igualmente un fuerte abrazo gracias lo quiero gracias gracias igualmente alguien más buenas noches doctor a ver quién primero y quién después que sea adelante adelante Gabriel buenas noches doctor te escucho si hay una diferencia admitir es dar entrada por ejemplo cuando los muchachos van a ser quieren ingresar a la universidad primero se hace una convocatoria para admitirlos y entonces llegan llevan sus papeles etcétera etcétera y se les da una fecha para que hagan un examen nada más los han admitido no los han aceptado después del examen por los resultados que tengan en el examen es como sabemos si es aceptado o no ok bueno la admisión no es más que de dientes para afuera el programa no te pide primer paso no te pide que aceptes desgraciadamente la gente no lee si no leen luego los los mensajes en el facebook pues menos va a andar leyendo toda la glosa completa y más si son de las que dice como dice mi padre y si el padre no está ciego y pendejo pues ya valió gorro el aijado es dice admitimos que éramos impotentes nada más admito o sea nada más diro de dientes para afuera yo sé que a nivel inconsciente todavía no no opera nada más opera conscientemente cuando nada más opera conscientemente se llama admisión cuando opera consciente e inconscientemente se llama aceptación el programa nada más te pide que lo hagas consciente ya tu inconsciente lo va a saber a través de la práctica de los pasos pero el programa nada más hazlo consciente ya nosotros nos encargamos dicen los pasos de hacerlo de manera inconsciente y es cuando llega la aceptación va muchas gracias gracias a Dios ahora sí la otra señorita que iba a hablar adelante Pilar doctor bueno adelante Dulce Pilar te escucho buenas noches buenas noches pues mi pregunta tiene más que ver con con la oración hoy precisamente pues me sentí me siento con esa necesidad de orar pero la verdad es que no lo hago hay muchas veces casi la mayoría en los que me da pereza espiritual o no sé cómo llamarle no eso es algo muy marcado en mí es así como que si quiero orar voy a orar no necesito pero después me da el sueño me acuesto y ya no no lo hago o sea eso digamos que pasó es el primero no te imagino gracias doctor mira la oración primero se hace por necesidad y posteriormente se te hace un hábito yo hace poco en un compartimiento les hablé de las primeras veces que yo empecé a orar con Dios para empezar tenía que entender que la palabra oración viene hora oral palabra acción movimiento la palabra acción la palabra hecha acción lo primero que tenía que entenderlo o sea la palabra oración es una palabra que está sostenida por hechos yo no puedo estar orando y no acompañarla con acción pero también entendí que la palabra era mía yo no podía repetir la oración de Jesús de Nazaret esa es la oración de él él con su oración me enseñó a como yo puedo hacerlo yo tenía que hacer mi propia oración y a veces mis oraciones eran muy tontas en un inicio todas siguen siéndolas pero te voy a decir algo cada vez fueron haciendo más efecto al menos en mí empieza por decirle lo que sientes empieza por platicarle todo lo que piensas en este caso cuando son adictas a un hombre qué piensas y qué sientes cuando él no está contigo qué piensas y qué sientes y qué sientes cuando él no está cuando él se va qué piensas y sientes cuando él ha decidido hacer algo que te aleja de él qué piensas y sientes cuando estás sola qué piensas y sientes y sientes cuando cuando tiene días que no estás con esa persona a la cual tú eres adicta empiezas por platicarle a él y escúchate mientras estás hablando es por necesidad si te da flojera quiere decir que no tienes la necesidad pero un día te va a apretar tanto el zapato que no va a haber nadie con quien hables que ese día no te va a quedar de otra y le vas a decir señor siento esto y vas a empezar a hablar como en algún momento yo tuve que hacerlo vale sí disculpe otra pregunta bueno es que quizá sea como una fijación o un una costumbre o bueno de mis padres me encanta y tienes que hablar toda la noche pero a veces si he estado así con esa necesidad comienzo a hablar con él sentada o lo que estoy haciendo o en cualquier momento del día la posición no tiene nada que ver la posición no tiene nada que ver sí porque mira no de que tiene que ser hincada no no tiene nada que ver es que dicen que es un acto de humildad no es cierto yo conozco a muchos hincándose y soberbios y no siendo honestos hablando y conozco muchos que están hasta sentados en la taza del baño cagando y son honestos con lo que están hablando entonces no tiene nada que ver la posición como ores lo que importa es la transparencia con que lo estás haciendo ok no importa la posición puede ser acostada puede ser sentada puede ser mientras caminas inclusive a veces a veces y no se lo recomiendo pero a veces lo hacemos mientras conducimos pero de preferencia hazlo no por la posición hazlo desde donde viene desde el corazón no es por la posición es por el corazón gracias doctor gracias a dios el gusto es mio yo tengo una pregunta échale si bueno soy Ingrid adicto a un hombre ya me había presentado y pues yo tengo la duda si me queda claro esta parte de la oración pero hay algo que yo no he puesto mucho a la práctica que es la cuestión de la meditación porque no tengo muy claro de que manera puedo empezar a meditar esa seria mi pregunta osea no sabes que es meditar si no tengo muy claro el concepto tal vez cuando has buscado agarrado un diccionario y has buscado la palabra meditación no solo recuerdo que en algún momento hubo una junta de estudio a ver no 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 me contestes con algo que no te pregunté cuando has agarrado un diccionario y has buscado la palabra meditación y nunca como vas a tener claro si no estudiamos si no leemos es algo que yo no me canso de decirles el que no lee no pasa de perico perro como vas a practicar pasos si ni siquiera los lees la mano nos dejamos llevar como dijo el padrino como dijo la madrina es que en la junta es que el padrino dice es que como dicen no lee tu lee ese es el principal problema por eso se hacen vicios en los grupos porque se hace el teléfono descompuesto es que como dijeron una vez entonces me dejo llevar por lo que dijeron y luego lo ando regando no váyanse a las fuentes váyanse a un diccionario igual la gente cree que admisión es lo mismo que aceptación esa pregunta que me hizo el compañero que preguntó primero está muy buena no no es lo mismo aceptación que admisión y lo mismo la meditación tienes toda la razón y mucha gente no sabe lo que es la meditación pero no agarra un diccionario y no lee digo primero cuando descubra que al leer el diccionario descubra que la meditación solamente se consigue a través de la práctica quiere saber que sabes que se siente meditar no lo vas a conseguir más que meditando practicándolo practícalo 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 y es a través de esa práctica donde vas a descubrir la meditación no se va a descubrir de otra manera ni tomando un curso de meditación ahí te van a enseñar las técnicas pero la meditación solo tú la consigues y puedes empezar muy sencillo mira cierra tus ojos respiras profundamente inhalando por la nariz exhalando por la boca y te vas a concentrar haces unas seis respiraciones profundas te desconectas de tu cuerpo no le hagas caso a tu cuerpo y única y exclusivamente concéntrate en tu respiración concéntrate en tu respiración nada más y de repente te va a venir una idea como la de y mis hijos ¿qué estarán haciendo? esa es una idea que te perturba la meditación en esos momentos deja pasar esa idea y vuélvete a concentrar en tu respiración y te van a llegar muchas ideas no te pelees con esas ideas concéntrate en tu respiración unos tres minutos que lo hagas la primera ocasión después cinco minutos y después diez minutos prácticalo 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 hasta que llega un momento en que tú podrás controlar lo que piensas y no tu pensamiento te va a controlar a ti ese es el objetivo de la meditación ¿me expliqué? sí muchas gracias pero oye pero por favor grande no te dejes llevar por lo que digan búscalo en un diccionario siempre hazlo así ¿va? ok gracias gracias a Dios cuídate mucho ¿quién más? ¿quién vas? ¿alguna duda? buenas noches doctor nuevamente ¿qué pasó Juan Gabriel? te escucho se puede hablar de que existe no sé si saldrá una adecuada es el control de la adicción en alguna etapa del programa o se puede hablar de estabilidad o ¿cómo puedo saber yo en qué momento mi adicción ya no me controla de una manera inadecuada o ¿o puedo sobrellevarla? no no puedes sobrellevarla no puedes llevarla ni tampoco la puedes controlar el alcohólico nunca puede controlar su manera de beber jamás los neuróticos nunca jamás pero jamás 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 podemos controlar nuestros estados emocionales las emociones jamás aprendemos a cómo afrontarlas pero nunca podremos controlar una emoción el adicto nunca podrá controlar el consumo de las drogas la esposa de un alcohólico una señora de Danón jamás podrá controlar la manera de beber de su alcohólico jamás y ustedes jamás podrán controlar eso jamás nunca podrán decir que yo controlo mi enfermedad nunca porque ustedes están abandonados a un poder supremo que él puede lo que ustedes no pueden ¿cómo te das cuenta? cuando haga lo que haga el otro ser humano no interrumpa mi estabilidad emocional y vives en una alegría constante ¿me explico? perfecto sí, sí, sí ok perfectamente muchas gracias gracias a Dios ¿hay quien más? ¿alguien más? si no parí me a fondear a ver a la América no es cierto sí, doctor buenas noches buenas noches te escucho buenas noches buenas noches Lulucita ok ok gracias Lourdes adicta a un hombre ok pues nada más para darle las gracias en primer lugar a Dios y y a usted por este por haber llegado a mi vida y de verdad que si no no llega usted junto con él y Alvarado a mi vida pues ya no estaría en esta en este plano que estoy ahorita ya no estaría estaba a punto del suicidio solamente quiero agradecerle porque todos los días voy aprendiendo algo y algo de usted y de mi de mi agrupación de adictas a un hombre anónimo gracias mil doctor es lo que le quería decir nada más no, gracias a Dios nosotros no somos más que el instrumento pero en realidad fue el creador el creador que nos tiene conectados a todos en un en un telar divino donde todos estamos conectados solamente hay que estar dispuesto y ahí vamos a estar todos recibiendo mensajes o convirtiéndonos en convirtiéndonos en transmisores como una neurona que se conecta con millones de neuronas gracias Duluth ¿qué tal doctor? buenas noches buenas noches soy Raciel este tengo una pregunta un poco en concreta siempre se han referido a a perdonarse ¿no? perdónate por lo que has hecho pero realmente yo no sé cómo llevarla a cabo no sé por dónde empezar ¿no? hay sucesos que me cuesta asimilar y siempre me han dicho no pues perdónate yo realmente no sé cómo hacerlo y es una duda que que sí he tenido muy constante ¿en qué paso vas? yo creo que no pasa del de la admisión no sé si no practicamos programa ¿cómo nos vamos a perdonar? el perdón hay cuatro tipos de perdón perdón a mí perdón a Dios perdón al pasado y perdón a los demás y esto es un proceso por eso el programa es un proceso es un método 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 métate te lleva una meta si tú quieres empezar por perdonarte a ti haciendo nada más por tus tanates pues no no es un proceso hay que practicar un programa sí de hecho de hecho siento que el primero y el tercero vaya realmente es costoso yo creo que la principal cuestión aquí es el perdón personal es lo que me cuesta a veces me manejo con culpa o sea es una cuestión que igual me cuesta reconocer que me manejo con culpa me siento culpable por alguna situación y es como manejo que sí mira lo más importante es para conseguir el perdón por eso los tres primeros pasos te invitan a que detengas la enfermedad si usted se siente muy culpable empiece por dejar de hacer eso que lo lleva a sentir culpa o deuda empiece por dejar de hacerlo y lo dice el décimo paso como por el segundo párrafo no sé si el segundo o tercer párrafo nos habla de esa situación para empezar entonces tenemos que empezar por dejar de hacer aquello que me genera deuda culpa es lo primero deja de hacerlo y para esto tienes los tres primeros pasos ¿vale? si pues de hecho este vaya no este son culpas como le menciono así del pasado que son las que eso piensas no no pude haber hecho eso no no son las del pasado perdón no son las del pasado eso crees o eso quieres pensar pero en realidad la deuda que uno anda cargando no es la del pasado es por lo que sigues haciendo y no quieres darte cuenta ya te puse a pensar ahí te lo dejo de tarea ponte a practicar el programa muchas gracias gracias a dios te mando un fuerte abrazo vale alguien más buenas noches puedo hacer una última pregunta yo creo que es no última pregunta no que ya te vas a morir o que no ¿verdad? no todavía espero ah bueno échala en esta sesión exacto este en en sus programas por ahí escuché que usted hacía alusión al término adicción lo no dicho adicción a qué para una adicción para una adicción de este tipo es en cuanto al término etimológico me parece ajá ah de lo que dije ahorita de este tipo ajá cómo podría ser qué sería lo no dicho o cuál sería yo lo entiendo como ese obstáculo que no que no le permite a la persona ser quien es ¿no? que no le permite desenvolverse eh adecuadamente y desarrollarse en consecuencia de una forma sana tener relaciones sanas sin un apego este ansioso esa sería mi duda a ver es que no te entendí tu pregunta o cómo a ver estás hablando de un concepto la cuestión es que te escucho la cuestión es que lo adicción entiendo que significa lo no dicho ajá ¿no? etimológicamente sí para un adicto para un adicto voy a tratar de plantearme para un adicto a una persona a una mujer a un hombre que sería lo que no nos lo que no nos permite decir esta adicción ¿qué es lo no dicho? ¿qué sería lo que nos limita? ¿qué es lo no dicho? ¿qué es lo no dicho? ah bueno ahí te va así es perfecto perfecto ahora sí ya te entendí lo no dicho es aquello que hubiera querido decir y no le dije a mi papá aquello que hubiera querido llorar que nunca lloré por el padre aquello que hubiera querido gritar y nunca le grité al padre aquello que hubiera querido decir llorar o gritarle a la madre y nunca lo dije nunca lo lloré y nunca lo grité aquello que hubiera querido hablar aquello que hubiera querido expresar y que solamente lo guardé y lo reprimí y generó un vacío en mi alma y que lo quise llenar o sustituir con cuestiones externas pero aquí está guardado y un día como les dije yo a lo mejor no prestaste atención cuando hablé del quinto paso en el proceso que estuve hablando algún día tenía que decir aquello que estaba oculto en mí y que era lo que me había enfermado ahí está ¿vale? muchas gracias la verdad es que digo exactamente me abrió ese punto de conciencia creo que ya sé por dónde ir gracias sí, no lo dudo a ver hay una María que había quería hablar ahí una tal María 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 Hernández por ahí escuché que quería hacer una pregunta bueno, leí ¿no? perfecto entonces este me voy amigos me paso a retirar sí doctor bueno pues quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros ya llevamos un rato invitándolo para que estuviera nuestra semana de unidad pero bueno pues muchas gracias por todas las perlas que nos ha regalado y pues esperemos que los siguientes años pues sigan siendo ya ahora sí de manera presencial y que podamos tener el honor de tenerlo ahí ya que nuestro grupo siga creciendo se acaba de reaperturar y bueno pues ojalá y algún día pueda volver a ir a a compartir aquí a Ciudad de México ¿en dónde están ustedes? en Ciudad de México estamos ahí por en la colonia Tlampa cerca del metro Tlatelolco perfecto acá en Ciudad de México gracias a su grupo por estos dos años les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho hasta pronto gracias doctor gracias doctor gracias bendiciones a todos ustedes gracias buenas noches hasta pronto bye buenas noches buenas noches y bueno este yo me quedo aquí con ustedes algunos de ustedes hicieron preguntas este que dice ¿por qué pienso si no tengo una pareja no valgo igual que las demás? pues porque tienes la idea de que una pareja da valor y no es así bueno me paso a retirar voy a descansar porque he andado de pata de perro no es cierto no he andado de pata de perro la verdad es que anduvimos ahí ándale que ni el espíritu ni ese club de panas Osvaldo un abrazo hasta la Argentina mi querido Eugenia Pinzón un abrazo a Colombia saludos y bueno me paso a retirar la verdad es que la mañana estuve un poco estresado porque tenemos que entregar un proyecto de investigación en la universidad y bueno hay que descansar y cuídense mucho pórtense mal cuídenselo bien que tengan un excelente fin de semana si ya me tengo que ir a ver a fondear este Fausto que andas de travieso ahí en tus mensajes cuídense mucho hasta pronto yo también Santander Tony cuídense hasta pronto un abrazo bye bye cuídense y